Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Perú-Urbanas. En este momento desarrollaremos el uso de símbolos, de ecuaciones, de símbolos en documentos de Word 2007. Tenemos un documento de Word, nosotros queremos insertar una ecuación, entonces hacemos un clic en la insertar y nos hacemos un grupo símbolos y hacemos ecuación. Hay ecuaciones que vienen por defecto, algunas incluso que he creado anteriormente y otras que he creado desde el inicio. Tengo una que me interesa que es la ecuación de Pitágoras, que está en una serie para un trabajo. Entonces la ecuación de Pitágoras que la inserto en mi documento de Word. Voy a crear una ecuación desde el inicio, una ecuación propia, entonces voy a la opción de insertar ecuación y se va a insertar nueva ecuación. Voy a crear un cuadro completo, que es para desarrollar una ecuación. Esta ecuación puede ser fracciones, por ejemplo, índices, donde va a haber algún elemento exponencial, radicales, que van a ser raíces, loquenses, radicales, indicadores grandes, sumatomas, sigma, por ejemplo, productos. O también puedo usar corchetes, líneas y logaritmos, opciones, elementos de énfasis, opciones y matrices. Todas las opciones me permiten ejecutar el editor de ecuaciones del Office 2007. Adicionalmente, adicionalmente puedo insertar, yo quiero un carácter especial y este carácter especial lo puedo seleccionar de los que definidos que vienen por su efecto. Si deseo poner más símbolos, activo el noto de más símbolos. Aquí veo cuadro de diálogo de símbolos, donde yo puedo elegir una gran cantidad de símbolos para incrustarlo en mi documento. Simplemente me interesa este de las notas musicales y lo inserto. Sin error, el cuadro de diálogo, ya puedo ampliar el tamaño y visualizarlo mejor. Lo propio puedo hacer con un cuadro, seleccionando el texto y luego incrementando el tamaño del texto. Este es un cuadro habitual de trabajo con ecuaciones y el editor o editor de símbolos en Word 2007. ¡Gracias! ¡Gracias!